Envejecer no es tiempo para andar cargando basura, ni la emocional, ni la mental, y mucho menos la física. Es el momento de caminar ligero, de elegir, de decidir y cultivar nuestras mejores emociones. Pero, ¿qué hacer con las emociones tóxicas? Todas las emociones son humanas y no son ni buenas ni malas, pero cuando acumulamos innecesariamente varias de ellas, cuando nos invaden y perdemos el control, cuando empiezan a dañarnos, es cuando se convierten en emociones tóxicas. Entonces, hay que identificarlas, trabajar para cambiarlas y si no podemos, pedir ayuda, ayuda profesional. Y aquí se incluyen, además de las emociones, las relaciones tóxicas, las destructivas y maltratadoras, las que nos violentan. El rencor, el dolor, los resentimientos, los duelos no resueltos, pesan más en la vejez. Nos hacen infelices, alteran nuestra conducta y nuestra percepción del mundo. También afectan a quienes nos rodean y a muchos de esos que decimos querer. Se puede cambiar, si queremos, podemos sanar las heridas emocionales, si queremos, y trabajamos en ello. Podemos renacer, si queremos, pero tenemos que trabajar intensamente en nuestro bienestar. Muchas personas adultas mayores que hoy pasan de los 70 a 80 años en un buen número de casos, crecieron con ideas que hoy pueden hacerles daño. Por ejemplo, una idea que no funciona, los hombres no lloran, los hombres no pueden, o mejor dicho, no deben ser sensibles. Los padres y las madres nunca se equivocan. Las mujeres deben pensar primero en los demás antes que en ellas mismas. Estas y otras ideas semejantes moldearon el pensamiento de muchas generaciones. Las sostuvieron, pero hoy ya no son tan saludables como se pensó. Así como hay investigaciones y avances en la tecnología, la psicología, la psiquiatría, las ciencias de la conducta humana, también han evolucionado y aportado puntos de vista que mejoran nuestra calidad de vida. Así que algunos estereotipos del deber ser masculino y femenino dejan de tener vigencia. Y así como podemos hacer una gran limpieza en casa y reciclar o tirar todas las cosas acumuladas o que ya no sirven, habrá que desechar las ideas que ya no nos funcionan, las que no nos permiten evolucionar. Las ideas matan antes de que el cuerpo muera, escribió Yoconda Dele. La vejez es vida y la vida nos invita otra vez a rediseñarla, a repintarla, a armonizarla en esta, nuestra vejez. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!